Este martes la noticia llegó desde el norte y parecía acercar el fin del paro de los profesores. El Ministerio de Educación había resuelto liberar los 2.300 millones de pesos de subvención escolar que mantiene retenidos para pagar la deuda previsional. El Lisbac, que impulsaba el alcalde para conseguir fondos, quedaba en segundo plano. Pero parece que las cosas no serán tan sencillas. El propio alcalde reafirmó que la fórmula del Lisbac, es decir, endeudarse con la banca, sigue vigente. ¿La razón? El Ministerio nos ha informado ayer lunes que esa plata solamente puede destinarse al pago de previsión, pero solamente de deuda nominal. ¿Esto qué quiere decir? Si queremos pagar el año 2015, que son 900 millones de pesos, solamente podemos pagar 300 y tanto, que corresponde a la deuda nominal. El resto, intereses, reajuste y costo de cobranza, que están indexados a la deuda, no se puede pagar. Si no se puede usar el monto para pagar los intereses, sino solo el capital, se podría cubrir el 55% de lo adeudado. Esa, dijo el alcalde, es la letra chica. El alcalde explicó además que los fondos de la subvención no están liberados, sino que se ha dado un paso en esa dirección. Todavía no hay dinero sobre la mesa. Por eso que el Lisbac es paralelo, es más estructural, porque uno paga deudas previsionales, incluyendo el interés, los reajustes, no es cierto. Y una vez que se pague eso, los otros millones quedan liberados, estos que están pidiendo ahora. Por eso hay que ser muy cautos, muy responsables, porque este es un tema que también nos interesa a nosotros, pero en base a la verdad. Mientras, el paro de los profesores se mantiene vigente, pues han afirmado que no suspenderán la protesta hasta tener la certeza del pago previsional, certeza que todavía se mantiene lejana.